Vamos a darle una melodía que grabamos en la pista del Molinito Arriba Chicón Benito Juárez Siga bailando, ya en breve viene el grupo Celebar Así es que no se nos agüite y eso se acaba hasta que se termina Nosotros avanzamos con este tema, se llama ¿Qué calor? A toda la gente blanquera, vamos a ver Zumba, zumba Ánimo Maestro Vamos a ver Vamos a ver Rico, rico, rico Esto se baila bonito, tiene las aros Y el Molinito Junior Ándale, mi rey del camino Papá de Raúl, saludo Porque lo baila bonito, porque lo baila bonito Los reyes del camino Ándale, coquetón Ándale, coquetón Ándale, coquetón Ahí está, que no se me hagan De Marteño, cabrón Ándale, coquetón Ándale, coquetón Ándale, coquetón Ojalá Y para quién Julio Bacésar Hasta Hueso Titla Hueso Colorao Leonardo La Flota Y Oxeloco, saludos ¿Qué recuerdos, José? Báilalo, báilalo, báilalo ¡Bien, salón! ¡Bien, salón! ¡Bien, salón! ¡Bien, salón! Ahí quedó complacido, ¡qué calor! Bueno, aquí en el Estado de México no hace nada, nada de calor, está bien agradable Aquí me quiero quedar, así que voy a buscarme una chica Porque aquí me quiero quedar, porque allá en Veracruz, a su mecha Está horrible El calor infernal Allá en nuestra zona En la región Ixuateca A toda la gente del Estado de Veracruz, a la gente del Estado de Hidalgo A la gente de San Luis Potosí A la gente de Oxeloco Hace ratito se reportaron con nosotros Amigos de Atlalco, Xochitlpan Ahora después el saludito cordial para El Grupo Nueva Luz ¡Gracias! ¡Gracias!